bueno mi gente y mis lindos suscriptores ya vamos rumbo a dejar la canasta qué pasó qué pasó qué pasó a donde van a las indias que miki está enfermo no me quedas pálido pero mira miki compró una toma allí en la tienda ahí venden una toma la toma se hace en ayunas no yo no le he dicho que la tome ahorita que la compre para que la tome mañana y se hace con brasa para el limón y salita y y usted solo lo sabe un poquito y ahí se lo toma y yo le voy a ayudar y yo lo sabía tal vez me va a matar es que usted no le va a dar si le va a matar al bicho pero lo que le hago así te digo que me vas a matar a mí no al bicho pues sí, bruto no, pareces mapo, dice ahí está, ya están poniendo los polines de otro proyecto más que primeramente Dios se va a dar, exacto, que primeramente Dios se va a dar ya va a desaparecer ahí esa champita que está ahí la lámina tan buena ya van a ver, ya van a ver, no tiene mucho hoyo, ya van a ver miren, no, la lámina no es que esté vieja, sino que sinceramente es que nosotros la queremos cambiar no es que ya esté podrida ni vieja, no, no es que la lámina ya esté podrida y así vieja va que las vigas ya no sirvan o que las vigas ya no sirvan o algo por el estilo sino que es este, un gusto, un gusto, que quiere dar mi papi no es que la lámina ya no sirva, oigan pues ajá, solo es un gustito que se quiere dar mi papi ajá, exacto con cosas nuevas aquí me hicieron trampa porque me pusieron este lodo en vez de arena va que sí, va que sí Melvin, ahí está Melvin, ve para los que les quería ver de vuelta Melvin, para las chavas que te querían ver ahí Melvin ajá, 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 qué onda que onda la31 no ya no, ya le quedó miedo porque aquel día le dijeron que sí tenía novia y el día yo... ajá, la picha, dije que estaban comentando cuando le preguntaron al Carol en vivo, tiene novia adiós no helpful no dijo el si tiene, dije que puso la Michelle te puso la piche, se me dio su cuerpo y te kilograms mucho se me dio olvidado ajá, ajá, ajá O sea que lo sacaron Espera, esperame Allá está el panzoncito ¿Cómo fue el panzoncito? ¿Lo sacaron vos, David? Ah, o sea que te sacaron, Melvisito Sin querer queriendo, lo echaron de cabeza La Michelle fue la culpable No, 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 por otra Michelle Otra Michelle, otra, otra Y mirá Jaime muriendo Ay, no sé, yo siento la estomagota Bueno, pues para que ya no le sienta aflado Vámonos de camino ya No, es que no anda flojo De la boca anda flojo Yo considerándolo porque Él está mal, ¿verdad? Él está mal Me lo llevo, yo se lo llevo No, yo, vaya, yo se lo está mal Digo, yo no puedo para todavía Es que si no quieres ir, no vayas, Miki Si te sientes mal Ajá, si te sientes mal Si te sientes mal, no hay problema No vayas Ajá, si te sientes mal, no vayas Y vayas para el país Ajá, si te sientes mal Ajá, si te sientes mal Así que no va a querer ir Ajá, cualquiera Nadie ha hecho el rollo Vamos a los pasos que estás maneja Ya más, ahorita lo voy a ayudar yo Agácelo porque Agácelo porque es el lomo Como hombre Va pues, pasosito Ahí está el pasosito Ya queriendo terminar la obra Entre unos cinco días más No, ¿cuántos días? Dos días Dos Tres, para el viernes ya está Va, chivo pues Ya vamos a regresar, papi Para ir allá arriba Dejar a la yeca Bueno pues Sigamos Nuestro camino Ya que ya a Melvin No lo dejamos seguir Con nosotros caminando Ya que a Melvin No lo dejó seguir Caminando con nosotros Él tiene carna Él le podemos decir Que nos haga viajes también Claudia ¿Puede ir en foco bien? Sí, sí, sí Vicky Un corazoncito así como Vos y la Yanin Cindy, mira Te gusta la justicia Sí ¿Te gusta la justicia vos? Depende ¿Por qué? Porque podemos hacer justicia Ajá Porque así como Estaban con aquel Con William ¿Con qué? Con William Aquel que nos hacía viajes Este muchacho aquí arriba También hace viajes Ahí sí se agrada Ahí sí se agrada Coño ¿Qué pasa? Que quería viajero Este ¿Haló? ¿Haló? Otro Ese también Ese también Y ese también ¿Y también? No, mire Ese tiene microgón Mire Ese no fue Ese también ¿Qué pasa? Salga a la puerta De su casa Espérate ¿Dónde está la Lidia? ¡Lidia! 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 Salga Aquella es Miren Se ve igual Que los volados Que están ahí Pero ¡Lidia! 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 Por la novela Eh Que gordita Y luego Se hace bonita Pero me gusta A mí me gusta La Katia Porque Cada vez que llega Hagamos TikTok Cada vez que llega A la casa Hagamos TikTok Vos has perdido Vos has perdido La Katia Oí Adi Por si ves este video Miki ha perdido La Katia Sí, porque yo cada vez que voy a ganar a Lidia, todo el tiempo. Uy, uy, uy. Yo venía a poner una máquina y la miraba en fronte. No, pero aquí estábamos poniendo para arruinar un ahí. Aquí prácticamente arruinaron. En vez de arruinar, no la ves pasar a un gran odio como que Pixi no iban a hacer. Bien, me acuerdo cuando veníamos a... Cuando estaban botando los palos para limpiar bien aquí. Que veníamos a... A plantar la leña y toda la cosa. Desde allá jalábamos la leña hasta aquí, los redes de leña hasta aquí. Sí, porque aquí viene la leña. Hasta aquí, bien, bien. O sea, ahí fue la champita donde vendió el costo de los cuatro cuadros. Ahí estaba vendiendo la sandía. Y dejaron una en bolsada también. ¿Sabe qué proyecto le luce a Lidia también? Una cancha sintética. Ajá, eso sí. Y vas a un chale ahí. Está bien bonita una cancha sintética. Si me da la oportunidad que yo administre un chale ahí, pues yo estoy. Ajá. Sí, hay que una cancha sintética. Aquí está bonita porque imagínate que los bichos de aquí se van hasta allá al mango para poder hallar un despabilo. O también unas piscinas también. Pero lo que pasa es que a veces... Es que a lo mejor una cancha. Una cancha de piscinas. Es que lo que pasa es que a veces también la gente no es considerada. Ajá, ajá. Entonces solo por el simple hecho de decir, ay, es el salvado cuatro cava. Este, que qué, que no sé qué, que no sé cuándo. No, que la gente se va. Ajá, exacto. Es que hay gente que le tiene como, como, como tirria, algo así al salvado cuatro cava. Porque obviamente yo creo que si él, si camarón hiciera aquí una cancha sintética, no lo hiciera con el fin de lucrarse así como, como cobrar, pues. Ajá. Sino que lo hiciera con el fin de que todos se divirtieran. Pero como la gente a veces no entiende por las buenas, tiene que haber algo para que los hagan entender. No, eso sería que, bueno, ahí prácticamente... ¿Se te palla? Que aquí te agarro muy fea. Sí, él es... No, no, no. Aquí soy yo, mi hijo. No, pues sí. No, es... No, dale, bicho. No, ya, no jodás. No, no, en serio, te lo digo en serio. No, en serio, te lo dice en serio, en serio. Sí, ajá. No, 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 ya fuera broma. No. Si te sentís mal, dale, papá. Sí, yo creo que sí, mi hijo es... No, este... Yo siento que si él pudiera hacer una cancha de esa, porque es para... A ver cuáles son los planes en realidad. Pero sí le luciría algo. Porque él tiene planes. Pero sí, está bien bonito. Este pedazo está bien bonito. Bien grande. Ahí le quedaría una terraza. Así también. Ajá. Ay, qué bonito que vendieran. Bueno, y también yo así quiero salir a mi casa. ¿Algún día? Así, repellarla así como está esta. Y casi así es la casa, va, esa, donde vivís vos. Sí, ¿eh? No digo la tuya, porque no. Pero mire, es repellada ahí con las ventanitas de balcón. Se mira bien bonita, ni se echa a ver que es de dode. Se ve aún más, bueno. Ajá. Porque ahorita se echa a ver que es de dode, porque hace olada, no tiene repellada nada más. ¿Por dentro? No, solo se va a la ventana. ¿Por eso, por dentro? Las coloradillas, la conoce señas que es al monte. Las coloradillas me picó. Y yo estoy bien seria de lo que estoy diciendo. Y no puedo decir. Las coloradillas me picó. Pero las hormigas, fíjense, mírame. No son toros, ¿eh, hombre? No, no puedo, muchas. Seguimos. Mira, hay un montón de hormigas y dice que no es hormiga. Dice, pero, este, guanito. Espérame, regresamos, 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 regresamos un otro. ¡Gracias! ¡Gracias!